La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha abierto hoy la décima conferencia internacional de la banca celebrada en la ciudad financiera del grupo, en Boadella del Monte. Botín ha centrado su discurso en la transformación digital que está experimentando el mundo. También ha hablado de la necesidad de que las grandes empresas y los grandes bancos se adapten muy rápidamente a los nuevos tiempos y contribuyan decisivamente a una sociedad más justa y a un crecimiento económico más inclusivo en todo el mundo. Con un millón de clientes, podemos tener un gran impacto y podemos ayudar a cambiar el mundo en esos mercados en los que operamos. Ana Botín ha reclamado que más personas puedan beneficiarse del crecimiento y del progreso que está generando la transformación digital y ha destacado que es preciso ayudar a mejorar a las pequeñas empresas para que sean motores del crecimiento y la creación de empleo, así como a los otros mil millones de personas en todo el mundo que actualmente no tienen acceso a servicios bancarios. De acuerdo con Botín, en España como en Europa tenemos excelentes capacidades para afrontar esta transformación digital. En este entorno de transformación a velocidad exponencial, la misión de Banco Santander es contribuir al progreso de las personas y las empresas. La presidenta Botín desarrolló diversos ejemplos empresariales de cómo se traduce esa misión en el apoyo a pequeñas empresas con programas como Breakthrough en Reino Unido, Microcréditos y Superdigital en Brasil o Santander Advance en España. La Conferencia Internacional de Banca organizada por Banco Santander es uno de los eventos anuales más importantes del mundo financiero internacional. A él asisten cerca de mil representantes de las principales instituciones públicas y entidades privadas de todo el mundo.